Si ya no me quisieras, si no me necesitaras, no tendría razón la vida Si lo nuestro terminara, si no rimara, si tomaras otro rumbo, ¿quién me va a curar el alma? Si ya no te importaran, mis canciones y mis sueños, si tus ojos no guiaran Lo que a diario voy viviendo, mi amor inmenso, de tan solo imaginarlo Siento en mí algo muriendo Y es que no puedo, no puedo ni un minuto estar sin ti ¿Cómo olvidarte si eres la razón de mi existir? Si no pudiera verte, así dormida entre mis brazos Nada me rescataría Se silenciaría mi canto Te amo tanto Si me dejaras yo te juro Sin ti este mundo no lo aguanto Y es que no puedo, no puedo ni un minuto estar sin ti ¿Cómo olvidarte si eres la razón de mi existir? ¡No! Oh no No l Encuntarigo ¡No no lo aguanto ni un minuto estar sin ti! Y eso te invitarorparti si eres el cielo ¡Oh no! Si ya no me quisieras, se silenciaría mi canto Si me dejaras, yo te juro Sin ti este mundo no lo aguanto